Mi bala ¿Cómo vamos hermano? Entonces Mi hermano Botero Bien, qué alegría verte Es un placer siempre Porque Vos sabés que soy un buen amigo Muy bacano me ver, ni escucharte Me deseo a tu papá Bueno, bienvenido acá a la primera Charla que vamos a hacer En DIM TV Un espacio que vamos a tener Con algunos invitados Y bueno Muchísimas gracias por Por estar acá papá Que te aprecio mucho Que sos un gran amigo Del fútbol y de la vida Y bueno, que crecimos muy juntos Y vivimos muchas experiencias muy bonitas Y de alguna manera hemos visto El crecimiento personal también el uno del otro Como seres humanos Que ya no estamos activos en la profesión Pero que siempre tuvimos Como presente El ser humano también por encima Del deportista Y gracias a Dios Todavía conservamos la amistad No solo con vos Sino con muchos otros Entonces, nada La idea es que hable más con Rato Bacano entre amigos Y que me empeces contando un poquito De tu infancia Ya en Vallazolano Que la gente No conoce mucho De esa infancia tuya Ya en Vallazolano Imagino con esa Con esa velocidad Encarando gente En el Tierra Para mí, como te dije Siempre es un placer estar aquí Hablando de fútbol Esa es como una charla Como cuando nos encontramos por ahí Que hablamos de todo De fútbol De la vida De todo Entonces De verdad que Que muy bacano Muy bacano estar aquí compartiendo Y que bueno Que la gente conozca Mucho más de mí Sobre todo lo que me dice La infancia en Vallazolano Fue una infancia Muy linda Muy bonita Sin tantas cosas Pues materiales Pero de verdad Que siempre fue Una infancia muy bonita De jugar en la calle Las calles de Vallazolano Son prácticamente De arena Y de verdad que ahí jugamos Fútbol Esos eran los estadios de nosotros Siempre con mis amigos Ahí jugábamos fútbol Teniendo pues una ilusión Siempre como de De llegar a jugar fútbol Profesional Pero uno lo veía Muy 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 lejos O sea El sueño estaba ahí Pero siempre se veía muy lejos Porque Vallazolano Quedaba muy apartado De las grandes ciudades del país Pero bueno Yo miraba fútbol Y me acuerdo que en ese entonces Miraba mucha faución En el Parma Que no le damos A las nueve de la mañana A ver dos partidos Y siempre tenía esa ilusión De decir algún día Quiero ser como faustino Y siempre hermano Jugábamos en las calles Tengo las piernas llenas En las rodillas Llenas de cicatrices Me caía toda hora En esas calles de Vallazolano Pero una infancia bonita Sin tantas comodidades Pero muy bonitas Y de verdad que Que bueno Mira que precisamente En esta cuarentena Algunos amigos De esa época Han armado grupos Y por ahí Hemos compartido Algunas ideas Entonces de verdad Que fue muy bonita Y bueno Revivir esos buenos momentos Entre A los 12 años Llegué acá A Vallazolano A Medellín Al Politécnico Y de verdad Que fue Una escuela de fútbol Del Politécnico Que me brindó mucho Porque uno viene muy tímido De Vallazolano Y yo tenía Lo futbolístico Las condiciones Pero ahí las mejoré Las mejoré bastante El aspecto técnico La manera de interactuar Con las personas Me costaba mucho Pero ya después Fui cogiendo Fui cogiendo Como todo ese bagaje Y bueno Ya cuando llegué a Medellín Me encontré Con una piedra Es que Ave María Donde no hubiera tenido Ese escuela en el Politécnico Hubiese sido muy duro Interactuar ahí Pero no Hola Yo recuerdo muchas cosas De vos Incluso antes de conocernos Porque como yo fui Siempre tan apasionado Por el juego Que vos sabes eso Mi papá Desde muy niño Me llevaba a ver Los equipos De la Liga Antioqueña Y uno de los equipos Que yo iba a ver Era el de Real Tech Tú Estaba con Teto Y estaba Juanchito Y todos esos jugadores Que vos se acordaste En la camada Pero yo te quería Preguntar una cosa ¿Cómo se vio a llegar Al Politécnico? O sea Siendo lo que estás tocando Que para mí Es un tema muy importante De poder En algún momento Nosotros llegar Como sociedad A impactar en esas zonas Donde quizás No hay tanta cobertura Y donde es difícil Hay veces que lleguemos Para ver Talente y jugadores Con capacidad Sobre todo desde lo físico Como la tuya Que marcabas Una diferencia inmensa Por esa potencia Y esa velocidad Que tenías Y es muy propio De la zona Y obviamente Después Con información Y con trabajo Poder pulir Todo ese talento Pero ¿Cómo se da Esa llegada Politécnico Sabiendo que Como te conocieron ¿Cómo supieron que vos Tenías las condiciones Y vivías Tardeos de Medellín? Mira Sebas Que es muy interesante Lo que estamos tocando Cuando uno está En Bahía Solano Que uno juega Los torneos Pues uno físicamente La velocidad Es muy fuerte En ese aspecto Entonces uno dice Mira que uno Cuando hablamos Los compañeros No, cuando lleguemos A Medellín Vamos a jugar A esos países Y los vamos A chocar Y los vamos A volver Nada Pero cuando uno Llega acá Se encuentra Con una realidad Que el país Hermano La técnica La inteligencia Para jugar Entonces muchas veces Uno llega a estas zonas Apartadas del país Con esa carencia El tema técnico No se trabaja Porque allá no hay Escuelas de fútbol Allá no hay Escuelas de fútbol Entonces la potencia Lo que trae uno Innato Pero entonces yo Tuve la posibilidad De llegar al Politécnico ¿Por qué yo llegué Al Politécnico? Porque yo no conocía La ciudad Y el familiar Que me trajo La persona que me trajo A estudiar Mi papá se murió Entonces Mi papá Era el sustento De todos En la casa Entonces Alguien cercano A mi familia Le dijo a mi mamá Pues yo te quiero ayudar Con César Yo a estudiar A Medellín Y que vuelva a fútbol A ver si le va bien ¿Oíste? ¿Alguna pelea De perros por allá? Bueno entonces llegué Esta es una figura Entonces Entonces yo Entré al Politécnico Porque bueno Llegué acá a Medellín Entonces bueno En qué escuela de fútbol Va a entrar Pero entonces Averiguamos Ahí Don Ulmer Estuvo averiguando 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 Y había La escuela de fútbol El Politécnico Entonces me dije Estratégicamente Es mejor entrar Aquí en el Politécnico No es una escuela Así muy Muy reconocida Pero tú te montas Yo vivía en Bello En la Florida Tú te montas En la Estación Madera Y te vas En la Estación Poblado Y ahí mismo Ingresas a la universidad O sea que no te vas A perder Claro Entonces empecemos ahí Porque pues Si tienes las condiciones Más adelante Vas a tener la posibilidad De llegar a A los grandes equipos En Antioquia Entonces ingresé al Politécnico Me acuerdo que fue El primer día Y bueno Tenía ese tema De la velocidad Y todo eso Pero bueno Ganaba Yo tenía un compañero Que se cogía la pelota Y me la tiraba por encima Y yo en velocidad ganaba Entonces De una Me acogieron Bastante Nilsson El coordinador de la escuela Neyron Profesor de la escuela de fútbol Me acogieron Me arroparon bastante Los compañeros Los papás De mis compañeros Me acogieron Habían algunos Del poblado Paula Y de varios Que tenían La posibilidad económica Entonces ellos también Me ayudaban Me regalaban a mí Un ejemplo Para los pasajes Y me acogieron Como un hijo más Me acogieron Entonces de verdad Que ese calor Humano Yo no lo había sentido De todas maneras En Bayesalón La gente es Como mucho más Es más fría En ese aspecto Acá siempre Me invitaban Cada que terminaban Los partidos Me invitaban Para las casas Para las fincas Esos prácticamente Se peleaban Para que yo fuera A las casas Y a las fincas De algunos Que tenían Esa posibilidad Económica Entonces Ese calor humano Ahí fue muy importante Y ya vino Pues el aspecto A mejorar En el tema técnico En el tema mental Que yo pienso Que es fundamental Es fundamental El tema mental La toma de decisiones Yo un ejemplo Cuando llegué Tenía la potencia Y todo eso Entonces por momentos Se me dificultaba Tenía un ejemplo Para definir Y llegaba Y se la pasaba A mi compañero Y tenía para pasar A mi compañero Y definía Entonces me cogieron En el Politécnico Fueron orientando Con el psicólogo Mira que cuando yo Llegó al Politécnico Algo muy charro ¿Sabes quién era El médico De la universidad? O Rosario Ciro ¿Ah, sí? Ah, mira Es el que me hizo Lo de también Es cuando yo llegué Ah, bueno Sí, claro Entonces empezaron A ponerme psicólogos A trabajar mucho El aspecto técnico Y la verdad Que mejoré mucho Ahí tuve la posibilidad Pues de mostrarme En la liga Y por ende Pues ya todo Lo que se vino Pero mi paso Por el Politécnico Fue muy importante Porque me ayudaron A combinar Ese tema de la velocidad La potencia Con la inteligencia Con la técnica Entonces me volví Un jugador Mucho más complicado Pero No, que te iba a decir Que una cosa Muy importante Que estabas tocando ahí Y es el tema humano Yo siempre soy Una persona muy humana Muy sensible De Con mucha facilidad Para ser amigos Con, digamos Ese carisma Que la gente Te quiere fácil Siempre se te dio Como Poder entrar bien En los grupos Y ser querido Y apropiado Por tu forma de ser Sí, Seba Mira que Mira que Ese tema Yo tuve Yo tuve Una ausencia Una ausencia Bastante grande Que fue la de mi padre Mi padre Mi hija De 9 años Pero mira que Alrededor Tenía Tenía personas Que siempre Me estuvieron hablando Me brindaron ese aspecto Ese 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 cariño Ese cariño La manera La manera De criar Los hijos En Vallecolid De una manera Muy particular De muy estricta De mucho respeto Yo me acuerdo Que cuando tu madre Estaba hablando Tú no podías Meterte en esa conversación Porque esa era Una pela fija Era muy 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 cerrados En ese tema Entonces Por ende Uno se No fuimos Yo me fui criando Como con Como con esa Con ese respeto Con ese respeto Por las personas Por ese respeto Por Por lo que tenía Alrededor Eso que acabaste De tocar Es un tema Muy profundo Que de alguna manera Yo lo he estudiado También Con Una psicóloga Especialista En personalidad Y una de las cosas Que ella me decía Mucho Es el tema Del miedo Los seres humanos Pensamos que el miedo Es malo Y lo que acabaste De decir El miedo Es una Es una emoción Natural del ser humano Y cuando la gente Quiere no sentirla Es donde se equivoca Porque entra Cada vez Lo hace más grande Y más grande Cuando aparece el miedo Uno tiene que reconocerlo Y aceptarlo Como parte de uno Porque es un instinto De protección Lo que vos estás diciendo Pero es como Aprendo a convivir Con esa emoción Para poder que no me inhiba Sino poder canalizarla Y poder que sea Lo que vos decías Que incluso te ayudaba A sentir después Esa seguridad En vos mismo Para terminar Tomando decisiones En momentos Muy importantes Y hay una cosa Muy importante Que yo también Quería tocar Y que creo que De alguna manera También te ayudó mucho Y siento que A la generación Digamos que nosotros Ahora tenemos Un problema quizás Y es que las generaciones Y sobre todo Vos en el pueblo Donde había Muy pocas distracciones Diferentes A jugar en la calle Tuvimos la capacidad Desde niños De estar corriendo En la calle Trepando Lanzando Tirándose al agua Bueno Ese montón de situaciones Que le va presentando El día a día Por el juego Donde desarrollamos Capacidades coordinativas Muy importantes Después para Para poner en plan Y tirar el juego Hoy en día Los niños Tienen mucho Distracciones Porque hay playstation Y hay celular Y hay un montón de cosas Y el juego Y la interacción Entre ellos Se da muy poco Que la infancia tuya Me contaste Que era mucho Jugando en la calle Con los amigos Si Si claro Seba Es importantísimo Importantísimo Ese aspecto Y es un ejemplo Yo le digo A mi hijo Lucas En el tiempo De nosotros No habían esas distracciones Los tiempos Han cambiado Va avanzando La vida Pero la tecnología Va impresionante ¿Qué es lo que pasa? En esa época Nosotros Nos hacíamos un ejemplo En la calle Por eso Un ejemplo De ese jugador Un ejemplo Todavía lo sabe Pero no mucho Uno decía Ese jugador Juega como en el barrio Pero lo que pasa Es que ya en el barrio Ya no se puede jugar Ya no se juega Anteriormente Donde jugábamos Nosotros antes Por allá Pasan Pasan carros Como ha ido avanzando En los pueblos Ha ido avanzando esto Que no Que hay que hacer Una glorieta acá Entonces ya Donde la gente jugaba Ya eso Esos espacios Ya los ocupan Un ejemplo Los carros Están un ejemplo Las placas Ya si tú miras Hoy en día Las placas Todas son sintéticas A los muchachos De hoy en día No tienen esa posibilidad Un ejemplo De jugar Un ejemplo Lloviendo Donde uno Corría Donde uno Corría Y la pelota Se le quedaba En el charco En las calles ¿Sí me entiendes? Y sobre todo El tema Un ejemplo De hoy en día Las redes sociales Yo hablo mucho Con los muchachos Porque a veces Me gusta más Ese tema Acercarme a los muchachos Y mirar eso y lo otro Yo digo El futbolista Que hoy en día Controla El que está empezando Pues controla Ese tema De las redes sociales Hermano Está mucho más cerca De cumplir su objetivo Ahorita estamos en cuarentena Pero yo tengo que tener Una mentalidad Que tengo que llegar Mejor que todo el mundo Físicamente El entrenador Me tiene que quedar diferente Si antes saltaba un metro Tengo que llegar saltando Un metro Un metro y medio Que el entrenador diga Uf Este man se fue Y vino en tres meses Cuatro meses Pero diferente Diferente ¿Sí me entiendes? Eso es lo que Que tocar bala Es muy valioso En el sentido que Yo no voy a comparar Épocas Porque lo que dice Ahorita es fundamental Y hay una frase Que dice Que lo único permanente Es el cambio Y realmente Cuando uno entiende eso Se da cuenta Que el mundo Va avanzando A una velocidad impresionante Y que uno tiene que ir Con el mundo Para poder mantenerse Digamos Activo Estar presente Donde uno quiere estar Poder lograr Sus objetivos Y sus sueños Y de alguna manera Lo que tocaste El amor al juego Siento que es una cosa Que se ha perdido mucho Porque A veces Nos enamoramos más Del personaje Que del juego Entonces Primero queremos Ese personaje Que es Que vamos a tener Un carro bonito Y que vamos a ser reconocidos Que realmente Cumplir el sueño Que va a Vantúrgo profesional La educación que me costó Era mi sueño de niño Y yo no juzgaría Pues esta generación Porque finalmente En esa evolución Que hemos tenido Ellos han vivido En otro tema Y nosotros Tenemos que adaptarnos También como adultos A esta generación Y saberles llegar Con la información Que a ellos Les sirve No la que nos servía Hace 30, 40 años Por eso el entrenamiento Deportivo Ha cambiado tanto Y la metodología El entrenamiento Ha cambiado tanto Y entrenamos De una manera muy distinta Y las ideas de juego Son diferentes Y un montón de cosas Pero creo que realmente Lo que vos decís También lo muestra Y lo marca El fútbol de ahora Los ídolos Que tuvimos anteriormente Muchas veces Hubo ídolos Que quizás En su vida personal Tienen muchos problemas De muchas cosas Y si vos decís Hoy en día Los grandes ídolos del mundo Son profesionales A cantar cabal Si vos miras A un propio Si vos miras A un Messi Si vos miras A Cristiano Ronaldo Si vos miras A Nadal O sea Los grandes deportistas Del mundo Son ejemplos De profesionalismo O sea Son personas Que físicamente Son impecables Que en su manera De declarar Generalmente Lo hacen bien Que dan poco Hay que hablar Fuera de la cancha O sea De alguna manera Siento que esos ídolos También han ido cambiando Y le han mostrado A los jóvenes Que si Messi Cristiano Era toco Para llegar a hacer Lo que son Imagínate Nosotros Los que no tenemos Esa condición natural Que ellos tuvieron Que son tocados Por Dios Prácticamente Pero que aún así Entendieron Que para poder Desarrollar un don Y un talento Había que Trabajar Y trabajar mucho Y esforzarse Y obviamente Uno lo disfruta Porque el proceso Uno aprende la vida Después que el proceso Uno lo disfruta Más que el resultado Muchas veces Sí Seba Sin duda Sin duda Lo que tú acabas De decir Un ejemplo Unas por otras Un ejemplo Podemos hablar Un ejemplo Lo que decías Un ejemplo Hoy Los deportistas De distintas disciplinas Son un ejemplo A seguir Eso se ha mejorado Mucho Se ha mejorado Muchísimo ¿Sí me entiendes? Porque hoy en día Nos facilita mucho El medio virtual Si tú estás Un ejemplo En un hotel En X país En X ciudad Tú tienes la posibilidad De prepararte Hoy en día Si quieres un ejemplo Ser mejor persona Si quieres un ejemplo Porque uno dice Bueno estudiar ¿Qué es estudiar? Aprender química Aprender matemática Muchas veces Eso es muy importante Pero muchas veces Un ejemplo A lo largo de la vida Nos utilizamos mucho Ese conocimiento Si no yo pienso Que debemos ir aprendiendo De cada persona Porque son nuestros La parte humana Las positivas ¿Sí me entiendes? Y hoy en día Los muchachos Tienen acceso Claro Yo hablo con los muchachos Metas a internet A mirar un ejemplo La historia De Michael Jordan De los grandes deportistas Que son tocados Con la varita De MS De Cristiano Tienen cosas negativas Pero yo pienso Que para estar a ese nivel Son malas cosas positivas Entonces Mire de cada uno Para el positivo Y vaya armando Vaya armando Como algo importante Para usted lograr Los objetivos Que quieren Y verdad Que pueda aspirar a eso Es que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es muy importante eso Ala Y eso que tocaba De digamos De aprender X o Y materias Yo siento La educación Está empezando A transformarse Y ya vamos a ver En unos años Te vas a acordar de mí ¿Cómo van a cambiar Las materias Y van a ser Por ejemplo Cómo sembrar alimentos Cómo resolver conflictos De manera no violenta Con los demás compañeros Cómo aceptar La diversidad De pensamientos Cómo podemos Ser emprendedores Porque el mundo Está avanzando Y la educación Tiene que avanzar Con el mundo Y eso Va a terminar pasando Porque mira que La educación virtual Y los contenidos Que se dan ya Por todas partes Y la gente Está entendiendo Que los seres humanos Se están cambiando Y que la información Que tienen que dar También tiene que cambiar Con el mundo Y eso es súper importante Cuéntame Cuando se va muy bien En el poli Entonces me imagino Que no sé Si don Fernando Se fijó en vos Para llevarte a Real Texas ¿Cómo fue ese paso Real Texas Y después a Medellín Mira que ahorita Que me estás diciendo Esa categoría Del 84 Era muy buena Muy buena Yo me acuerdo Que vos Ibas con tu papá Tus hermanos Porque ustedes Todavía han sido Muy futboleros Iban a ver Esas categorías Iban a ver La categoría del 84 Y había muy buenos Equipos Yo me acuerdo Que yo miraba Una habla Y hice El poli Siempre Cada ocho días Que jugábamos Nosotros ahí Resulta que Como a los seis meses Me di cuenta Que era un peli Y fue algo Muy 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 bueno Porque mira Que la primera opción Para yo irme La tenía en Vigado Porque en Vigado ¿Qué hace don Gustavo Peggy? Dice No César Vaya a hablar Con Nilson El del politécnico Le dice No Nosotros vamos a ir a jugar Con la categoría del 84 En un torneo de Ecuador Usted nos presta a César Pero era para comprometerlo Y yo fui con el Vigado Quedamos segundo Los equipos eran Universidad de Equipto Un equipo que se llama Manta Deportivo Cali Y nosotros Ganó el Deportivo Cali Y nosotros Quedamos segundos Yo quedé segundo goleador Goleador con cinco Y yo quedé con Con cuatro Entonces bueno Ya llegamos Que ACR le fue muy bien allá Que el próximo año Lo vamos a entrar Para Envigado Y una vez me encuentro Yo a Don Fernando En la Marte 1 Y Don Fernando me dice Usted quiere Yo siempre lo voy a ver En la vela Y ser negra Usted quiere venir Para acá Para el Medellín Fíjeme aquí Esta planilla Yo para el Medellín Medellín es mejor Que Envigado Y no firme Lo hice meter A los del Policénico En un problema Entonces me metré En un problema Pero bueno Ya Ya Don Gustavo Que como así Que así que lo otro Hablaron con Don Fernando Bueno y ya Finalmente me pueden ir yo A jugar al Medellín Y fue pues Lo mejor que me voy a poder Para haber llegado Al Medellín Donde ya Ya Todos esos Don Fernando Había como Buscado Todos esos jugadores De esas categorías Yo me acuerdo De la categoría 85 86 Que es la tuya Habían mirado En varios equipos Y bueno Llevan a conformar Pues las divisiones Menores del Medellín Porque cuando eso No habían así Habían era Creo que BIA Juvenil BIA Pero las otras categorías No había Entonces ya llegó Don Fernando Como a reestructurar eso Organizar el tema De las divisiones Menores del Medellín Ahí fue donde nos encontramos Toda esa época De jugadores Que ya habíamos tenido La posibilidad De estar en la selección Antioquina Entonces bueno Ya nos conocíamos ahí Y fue muy fácil Ingresar ahí Al Deporte Independiente Medellín Qué bacano eso Y Pala Ahí Vos debutaste ¿Qué? ¿2001 por ahí? ¿2002? ¿2001 más o menos? ¿2002? ¿2002? ¿2002 debuté? ¿Contra quién jugaste? Mira que yo me acuerdo Que yo jugué Bueno Después A mí Yo tenía A jugar juvenil Pues me inscribieron En la B De la liga La B La B La B León Villa Y la del profe Víctor Luna Yo ese año Quedé campón En las dos categorías Un sábado Quedé campón Con la B Jugando de titular Hasta hice gol Creo que fue a Santa Fe Antioquia Y ya después Al otro día Me dio Víctor Uno con la A Y también Quedé campones Aquí en En la unidad deportiva De Belén Dos años campones Ya pues El profe Víctor Luna Ya después Escogió el equipo Bueno Yo tengo una anécdota Muy buena Antes de debutar Resulta que Nosotros Estamos jugando Reserva En el Medellín Cuando eso Se jugaban Los partidos Antes del Del partido Profesional Entonces Pedro nos dirige Y me dice Pedro Nos dice A Andrés Montoya Vasco Y a mí Ustedes ya están Para jugar profesional Yo voy a hablar con Pablo Espérate que te me fuiste ahí Ahí ya está Sí ya Está entrando Una llamada Entonces nos dice Pedro No Ustedes ya están Listas para jugar Yo voy a hablar con Con Walter Aristizal Que él tiene el quindío Para que los ponga a jugar Yo hablo con él Y nos fuimos nosotros Y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos nosotros Para Sí Nos fuimos nosotros Para Armenia Y nosotros llegamos Y el quindío Perdió el partido Y echaron a Walter Aristizal Ay Fue de madre Ay Cuando llegamos nosotros Allá El hombre nos iba a mirar Y bien pues Pero le había Una referencia Cuando el equipo Lo jugó Maña Ay Me acuerdo que Estamos nosotros Bueno Vamos a entrar Nosotros el lunes Cuando nos dice Maña Ustedes vienen Del Medellín Pero yo Ustedes no los conozco Para yo mirarlo Lo voy en reserva Porque yo ya tengo Mi gente La gente Experiencia Y ese cuento Ah nosotros Llamamos a Pedro ¿Cómo así Dice Pedro ¿Cómo así Tres horas y media Tres horas y media Nos echamos Desde Armenia Hasta acá En un Corsa Que él tenía Veníamos nosotros Veníamos con Andrés Vea Fujando Ahí no Impresionante Y entonces Bueno Llegamos El equipo Lo tenía El profe El profe Rodríguez Jaime Rodríguez Sí No, no, no Me estoy adelantando Me estoy adelantando Bueno, no Yo estoy con ese Con el equipo En el 2002 Víctor Luna Ya me inscribe Me lleva el equipo Presionado Tenía yo 18 años Y me dice En cualquier momento Sé preparado Que lo voy a poner a jugar Y yo entrándome bien Cuando una vez En el 2002 Vámonos nosotros A jugar un partido A Neiva Un partido Que mínimo Necesitamos un empate No podíamos perder Haciendo cuenta Empatamos mínimo En Neiva Que era durísimo Y venimos acá Le ganamos No sé a quién era Y vamos a Ibagué Y ahí Nos metemos a los octagonales Y hermano Cuando ese partido Me dice Víctor Luna ¿Usted qué? ¿Cómo está? Y yo Profe Bien Me lo voy a hallar Para Neiva Y yo Ah bueno Hágale Vamos Cuando llegamos allá En el primer tiempo Tan, tan El partido Nos tenía ese equipo En sentido Hermano Pener los palos David saqué Cuando empieza El segundo tiempo Me dice Parece que Lo voy a meter Y empiezo Yo a calentar Tan, tan Yo estaba bien Flaquito Rapidísimo Cuando ahí mismo A los 10 minutos Del segundo tiempo Tres horas Estaba en valor Sabe Tresor Y entra César Baloges Tresor no la creía Ni fue al camerino Con porada sentado Y entro yo Entro yo Boteri Con esa fiera Con Mamolina Con esos mozos Con David Montoya Me la tiran Y yo tenía prendido Eso central A Francisco A Francisco Caciani Sí A Francisco A Caciani Sí Tírenme en balón Y yo prendido Ese equipo No nos volví a atacar más Y yo prendido Prendido Cuando Como 10 minutos Tírenme en largo Y eso yo estaba Yo ya tenía esta opción De gol Y eso encima Encima Nosotros Cuando por ahí Se me tira Francisco Un plancha Y me cogió el empeine Y Pan Yo me paré Yo no podía ni correr Un dolor impresionante De los dolores fuertes Que tuve en el fútbol Cuando ahí mismo Me acerco Y le digo al médico A Ciro Ciro ¿Sabes qué hermano? Eso me está doliendo mucho No puedo correr Y me dice Ciro Yo no sé Yo no sé Huevón ¿Qué vas a hacer? Pero no te puedes salir Que no hay más Que no hay más cambio Y necesitamos mínimo Necesitamos mínimo Mínimo Empatar hoy Ay botero Me fui Yo Párese por ahí Estorbe Párese Yo dije No hay dolor No hay dolor Y empecé yo a correr Y a correr Y a correr Y presiona aquí Y allá Para que sacamos el empate Se me dejó muy bien Muy bien Así lesionado Cuando ya llegó Entró el camerino Y me quitó el guayo El pie Lo tenía por ahí Tres veces Hinchadísimo Y me dice Me tocó Ciro Y me dice Uy yo huevón Yo creo que te fracturaste Es el empeine Yo ¿Cómo ha sido? Porque Luna me dijo Si usted jugar El primer partido Usted va a estipular Ese día Volé Cuando llegamos Nosotros sí Estamos en la piscina Del hotel Relajados Nosotros tan 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 Ahí la cervecita Bien relajado Cuando me dice Me dice Amar Antes de mi adentro Amar Me dice ¿Sabes qué va? Usted con ese partido Que se jugó Nadie lo va a sacar De acá Yo relajado Tranquilo Tan Cuando ya El otro día Me fui yo a apoyar Es que ya no Lo podía apoyar Hinchadísimo Llegué a Chacó Entonces yo me trajo Era apoyándome Y llegamos a Meiji Y me hicieron Lesa Me salí con fractura Desde eso No volví a jugar más Ahí ya el equipo Se metió a los octagonales Y salió Y quedamos campeones Después de 45 años Pero sí Fue muy bonita Fue muy bonita Esa experiencia Porque yo estuve Todo ese año Con el equipo Pala Y Hay varios Que se me matan Por ahí Como Que contemos Que son bacanas Pues dice Varios goles Importantes con Meiji Que la gente Te acuerda mucho El gol que le hiciste A Cali Para que la dedicaron A final Un gol que la clases Nacional En un clásico Que te le robaron La pelota A Prono El día Que estabas Incendido Allá contra Paranaense De esos goles Valiosos ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál fue el que Te quedó marcado? ¿O todos Diferentes? Todos diferentes Todos diferentes Pero mira que Me marco Es el Cali Es que o sea Es el Cali Es Es como La maga mía En el fútbol Porque yo me acuerdo Que mira que Después de que yo Le hago ese gol Al Cali Nosotros salimos Campones Pues voy Yo juego Copa Libertadores Hago goles En la Libertadores En Paraguay Y después Le hago otro gole Al Atlético Paranaense Y me convocan A la selección Un día estoy yo Ahí sentado Mirando la noticia Cuando era Convocatoria Para la Copa De oro En 2005 Y el nombre mío Era el último Que salía Yo ni creía Porque en la selección Te avisan antes Eso fue una locura Después me llamaron Todos los periodistas Entonces mira que Entonces yo moví A la selección Yo moví a la selección Y cuando llegó A la selección Farid una Me dice Usted fue el que Le hizo el gol Al Cali Estábamos por ahí En Miami Y me dice Si yo no Puse el que Farid bien Eche al Cali Ese día Yo estaba viendo El partido Ese día Fue impresionante Él está en Europa O gane En el Galatasar Y me dice De allá Yo estaba viendo El partido Y pan Entonces siempre Siempre La gente Siempre La identidad Es con ese gol Que le hizo al Cali Donde yo voy siempre Los de Brasil Fueron una locura Era un partido Me acuerdo mucho Ese partido De Brasil Porque fue una lengua También bonita Porque me acuerdo Que en esa unión De los grupos Que teníamos Que creo que De las cosas Que yo más añoro Esa camaradería Que teníamos Y ese grupo De amigos Tan bacano Que disfrutábamos tanto Y que éramos tantos Muy bacanos Que yo le he hecho La lista De la gente Si uno se puede Pensar Era Iván Correor Era Cos Era Vasco Era Belandia Era Diego Alba Era Jaime Castrillón Era Danilson Diego Alba Era Jaime Castrillón Era Nico Torres Era Jaime Era un grupo Que veníamos De divisiones menores Que era demasiado grande Giancarlos Belandia Toda esa gente Era un montón De jugadores Y ya pues Grandísima Impresionante Y bueno Y Menti Y pues Cuadrado Y bueno Y una camada De futbolistas Eso Y bueno Y Pino Que me olvida Que era una joya Para nosotros Bueno Tantos jugadores De tanta capacidad Y me acuerdo mucho Que nosotros Estábamos Concentrados Ustedes jugaban en Brasil Y nosotros jugábamos Otro día el clásico Y Porque ustedes No alcanzaban a llegar Y entonces Ahí se me fue malita Para eso Me fuiste Estábamos ahí En Poblado Plaza Viendo el partido En pantalla gigante Ahí hay eso Por ahí está el video Ojalá que revisaron Por ahí En estos días Alguien allí De comunicaciones Que miren ese video Nosotros saltando Yo lo he visto Yo lo he visto Impresionante Viendo ese fútbol Ese día Cuando ganamos 4-4-2 Impresionante Y nosotros Con esa alegría Tan impregnante 4-0 4-0 Y ahí se sentía Esa unión Y esas ganas De que el equipo No fuera bien Atroz Y siento que es una cosa Muy bonita Que a veces No pasa mucho Porque realmente Nosotros éramos Muy buenos amigos Entre todos No sé Aparte Aparte De la capacidad Que había Porque si uno De pronto No era muy técnico Tenía la potencia La velocidad Esa picardía A la hora de jugar Y se complementaba Con otros jugadores Que tenías Esa técnica Esa visión Esa inteligencia ¿Sí me entiende? Era un complemento Ahí encontraba Vos en ese equipo Del Medellín De todas las características Y a la hora Tú juntabas eso Y sacabas un potencial El equipo era impresionante Luego nosotros Ganamos en Brasil Y sabíamos que Ahí Por la circunstancia Unos Nos escogieron Para jugar a Libertadores Y otros Para jugar a un partido Muy importante Que era el Clásico Entonces bueno Nosotros sabíamos Que nos íbamos Y que acá iba a caer Un respaldo Por la capacidad Que todos En el grupo teníamos Era si no Cualquiera podía ser Un ejemplo O ustedes Hubiesen ido a jugar A Brasil Yo estoy seguro Que hubieran ganado También Por la cámara Porque éramos Muy amigos Y por la capacidad Que había Y por el compañerismo Que había Y tranquilamente Ustedes podían haber jugado Ese partido Y lo hubieran ganado Y nosotros Habíamos jugado En el Clásico Entonces Pedro Escogió uno Porque eran dos partidos Muy importantes Y hermano Era impresionante Era impresionante Cuando nosotros Fuimos allá Y sabíamos Que teníamos El respaldo acá Que nos íbamos Pero acá Iba a quedar Un excelente equipo Llegamos Con toda la capacidad Ese día Hermano Yo jugaba Partidos En Clásico Y ese sustico Ese sustico Allá Ese sustico Pero con ganas Uno tragarse el mundo Y era uno Vamos Aquí iba a clasificar El que más fútbol Juegue hoy Y era así Entonces desde que El árbitro Dio el pito inicial Nosotros salimos A comernos el mundo Y a jugar A jugar Los brasileros Yo le digo Hablaba Los brasileros Esos no pegan Como los argentinos Y los uruguayos Y los paraguayos Esos Son unos caballeros Del fútbol El que juegue El que juegue Mejor fútbol Aquí va a ganar Porque ellos no pegan Tantados Para los brasileros Que no pegaban Ellos jugaban fútbol Y si ustedes Mejor que nosotros Nos ganan Y los aplaudimos Y los felicitamos Ellos son así Nosotros ya salimos Con ese esparpado A jugar Y hermano Y se fue dando todo Y se fue dando todo Y lógico Ganamos allá Esa felicidad Esa alegría Y después nosotros Al otro día Llegamos acá Y nos abrazamos Y nosotros ahí En el estadio Apoyando también El equipo O sea Es algo De verdad Que uno Habla de ese equipo Y trae mucha nostalgia Porque Normalmente En los otros equipos No Yo subo en varios equipos Y no volví a encontrar Esa 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 amistad Ese deseo Que al otro Le fuera bien Porque Si oí de las personas Que pienso Que si tú le deseas El bien al otro A vos te va bien Si le deseas el mal Te va mal Hay muchos jugadores Que un ejemplo Estaban unos en la cancha Y son haciendo cosas Que les vaya mal Entran y se comen Los goles De todo Por esa mala energía Entonces ahí existía eso Una competencia Pero una competencia sana Teníamos dos Teníamos varias competencias Entonces bueno El objetivo El objetivo era Los libertadores Bueno vamos a trabajar duro Yo me mato acá Para poder tener esa opción De estar en los libertadores Entonces era así Y nosotros íbamos Y jugábamos allá Y después veníamos Y jugábamos aquí Salía el uno Entraba el otro Y lo mismo Esa energía Y todos veníamos De las divisiones menores Entonces Podría ir uno A jugar a la selección Colombia Y todo venía Ahí mismo el mismo abrazo ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo está Diego? ¿Cómo está Hamel? ¿Cómo estás? O sea Nos saludamos Ahí no había agrandamiento Porque todos nos conocíamos Desde cuando no teníamos Montanos en un bus Hasta cuando andábamos En carro ya ¿Sí o no? Entonces no había No había forma De que tú te le agrandaras A algún compañero Ni nada Entonces en esa época Eso fue muy importante Fue muy importante Además de lo futbolístico Para nosotros Ser unas personas Un ejemplo Lo digo yo En Medellín Enchitosas Enchitosas Porque el 2000 para acá Desde que prácticamente Entramos nosotros Fue una era de Medellín Muy exitosa Después de quedarse 45 años En un título De ahí para allá Siempre estábamos En finales Siempre O sea Siempre era una obligación Del Medellín Después de esa época Nosotros Estaba en octagonal Y si no Por alguna circunstancia No dejamos de meternos En unos torneos Eso era la causa Anteriormente Medellín era un ejemplo Que no sé Ahí era el decenso Que no era el decenso Después de esa mentalidad Ganadora Porque la gente dice Sí usted Pero fue un punto De muchas cosas El médico palacio Nos trabamos La parte mental Cuando teníamos Vengan acá Fue importantísimo Ese tema mental Eso fue un conjunto De muchas cosas Por eso yo digo Solo con lo futbolístico No alcanza Es un conjunto El tema mental Es importantísimo Es importantísimo Para la toma de decisiones Dentro del torneo De un juego Es importantísimo Eso no alcanza Y el que no quiso Porque mira que tengo Muchos amigos de Urabá Que los quiero mucho ¿Te acordás? Foronda Clay De todas esas camadas De grandes futbolistas Pero ¿Qué le faltó? Cabeza Porque llegaban Y tenían algún inconveniente Entonces las casas De familia No les dan La alimentación Que eran Si van a Urabá Dos o tres meses Y los aguantaron Varias veces Pero llegó un momento Que no Y entonces No tenía la condición Iba cogiendo Iba cogiendo ese aspecto Lo superamos Y nos fuimos Entonces de verdad Que esa época Fue hermosísima Esa fue hermosísima Y es una época Que nosotros Podemos hablar Los que vienen Porque fue una época Exitosa Lo digo yo Si no por Las personas Que Que no fuimos Las personas Que quedaron Las grandes personas Los grandes futbolistas Un conjunto De muchas cosas Si tú miras Los seres humanos Que hay ahí Y hoy en día Nosotros hablamos Nos reunimos Nos abrazamos No tenemos nada Que reprochamos Del compañero Eso es lo que queda Porque fútbol pasa Pero un buen ser humano Esa que estás tocando ahí Es una cosa Super profunda Y yo te lo dije Esta semana A un periodista Que está haciendo Un Como un documento O Pues no sé Qué tipo De expresión literaria Va a ser Pero Va a ser Como un Sí Explicar un poquito Acerca del liderazgo Y de la forma En que se vende A los niños Y a los Como es de formación Hoy en día El tema De ganar Pensando mucho Influenciado En la serie De las dance Que es la serie De Michael Jordan Y esas ganas Que él tenía De ganar Y Y yo Pues ahí Ese montón de cosas Que le manejan En el deporte De alto rendimiento Los ecos Qué tanta presión Se mete Sobre los demás Compañeros Qué tipo De liderazgos Ejercen Etcétera Etcétera Y mira Aquí hay una cosa Que me parece Súper Toco Hace unos días No sé Tres, cuatro días Una semana Que nos reunimos Ahí por Por cámara Con Diego Álvarez Con Corredor Y con Lewis Que estamos ahí Los cuatro Que uno Habla Como si El tiempo No hubiera pasado O sea El ego No está presente No estamos hablando De los personajes Sino de los seres humanos Que conocimos Y yo le digo Muchos de los futbolistas Que los esperados Están conmigo No se enamoren Y no vivan En el personaje Cuando están En la profesional Lo mismo Uno no es el personaje En el fútbol Uno no vale Porque tantos partidos Tradicionales Y por tantos títulos Consiguió Y no por lo que tenía Adentro Y el día Aquí no entiende Eso Que yo me demoré Muchos años Porque Porque uno Casi que se mide Su valor como ser humano Porque tanto éxito La sociedad Piensa que uno tiene Porque si es muy reconocido O buena Europa O no O buena dirección Colombia O no Y cuando uno empieza Que el valor de uno Como ser humano Va más allá de Eso Y la gente Así lo entiende Y lo reconoce Eso cambia Las perspectivas De lo que es la vida Para uno Y por eso Eso que vos mencionabas Ahora De que hablábamos De un agrandamiento Yo me acuerdo Que nos coincidimos En esa época Que te llaman A la América En el hotel Nosotros estábamos Haciendo una pretemporada Ahí en la serie Allá no grande Y vos estabas Con Jaime Castillón Ahí concentrado Con la dirección Y nosotros Vimos allá De respuesta Con ustedes En el cuarto Y ustedes En la selección Pero no había No había Ese Lo presento De que No nosotros Ya estamos En la selección Y ustedes En Medellín Sino que Éramos lo mismo Hermanos y amigos De toda la vida Eso es una cosa Súper bonita Que sería un mensaje Muy bonito Para la sociedad En general Que muchas veces Piensa que El personaje Es el que vale Y no realmente El ser humano Que tiene un montón De cosas A la gente Súper valiosas Sí Yo siempre Yo siempre Lo tuve Siempre tuve claro Eso Que era falta De educación Siempre Lo tuve Siempre Lo tuve claro Que era Falta educación Porque una persona Que tenga educación Y tenga principios Que les hayan dado En la casa No tiene por qué Cambiar un ejemplo Porque tenés un carro Porque saliste hoy en día En la televisión Entonces Esa época Esa época Es muy bonita Y un ejemplo Nosotros hoy en día Y vos que me conoces Quizás muchas personas Que nos están viendo No 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 han estado No han compartido Con uno ¿Sí o no? Pero las personas Que nos conocen A nosotros Saben la clase de personas Por ejemplo Yo fui a la selección Colombia Y cuando llegaba Venía un ejemplo Con las mismas personas Que siempre había Un ejemplo Que siempre había Compartido Y las personas Ahí te me Te me fuiste a bala Estaba bien Lo que está Ahí Ahí estoy Ahí Ahí Entonces Nosotros hoy en día Tenemos criterio Porque no es carreta Lo que estamos hablando Aquí Pues realidad Y nunca cambiamos En el momento Cuando hicimos Los goles en Brasil Nos demoramos En ese avión Mira Y es algo Mira Sebas Que El tema Del personaje Pasa El tema Del personaje Pasa Y sobre todo En este tema Del deporte Ese tema Del personaje Pasa Pero es una frase Muy vieja Sebas ¿Me escuchas ahí? Pero ¿Qué es lo que queda? El ser humano El ser humano Mira que Yo en diciembre Fui al baby football Hacía mucho Yo no Muchos años No iba Y llegamos Ahí hermano Y periodistas Que no me saludaban Por lo que Ah que llegó César No Muchos me decían César lo que necesites Hoy en día Sé que he estado Un ejemplo Metido en el tema El deporte Allá En Jurado En Valladolano En la región tuya Lo que necesites Pero ¿Sabes por qué? Porque cuando Yo estaba empezando Hermano Y a ti te iba bien Tú nunca me negaste Una entrevista Tú nunca me negaste Una entrevista Si me entiendes Nunca me la negaste Y yo estaba empezando Y necesitaba Esa entrevista Cuando te iba bien Y nunca Yo necesitando la noticia Porque tenía que llegar Un ejemplo A la cadena Con noticias Y todas esas cosas Y nunca me negaste Nunca me hice Y ahorita que te retiraste Aquí tienes las puertas Abiertas Aquí para lo que necesites Entonces como te digo El personaje pasa Pero siempre Tú Tengas claro De dónde venís Y que ese es un personaje Que entra en el juego Y después llegas Y te están esperando En la casa Tus familiares Tus amigos Las personas que te quieren Ave María Porque ha pasado Con mucho Ha pasado con muchos Deportistas Que se meten En el personaje Entonces se quedan En el personaje Y cuando el personaje Se acaba Ya perdieron los amigos Los familiares A todo el mundo Y esas personas Que estaban con ellos Cuando el personaje Se desaparecieron Porque no hay fama Porque no hay dinero Que ya no juega Entonces se golpean duro Y que es lo que nosotros Les decimos A la mujer No se metan En el personaje Si no La esencia De la persona Que nunca se pierda Ganen lo que ganen Ganen la fama Que ganen Los dineros Que ganen Porque después Todos volvemos Como a lo mismo Todos volvemos Como a donde empezamos Pero si es un ejemplo Es una base De buen ser humano Y todas las cosas Ahí está Todos volvemos Los familiares Los hermanos Los primos Los amigos De ese entonces Conservamos unos buenos amigos Del fútbol Pero todos Por el mundo Nos empezamos Entonces hermanos Que los muchachos Hoy en día Tengan claro eso Que ese es un personaje Hazlo De la mejor manera Ese personaje Que quede una buena imagen De ese personaje Que va a quedar Metido allá Como cuando Se utilizan Los trajes Del 31 De octubre Esos trajes Usted los va dejando allá Y se van quedando Por allá en un cuarto Y después ya llegan Y ese personaje Queda allá Pero que lo Dejen con un buen recuerdo Pero el resto Sigue una vida Donde vas a cosechar Lo que sembraste Entonces es lo que uno Lo dice la gente Eso es lo que decías Y esta semana Que llegó Álvaro Le subí Ese video Que ustedes eran Amigos del alma afuera Y adentro también Porque lo ponías a curar Le di como Que a los tres goles Le pusiste los tres Entonces Mira que Esa camaradería También se veía Reflejada también En la cancha Y eso es algo Súper valioso Lo mismo con Jaimito Que también fue Un gran amigo de ustedes Y que tuvieron también Juntos Y eran tan unidos siempre Ojalá Dos cositas Como para cerrar La primera Conozco a tu familia Que es una familia hermosa Recibos ahora No conoce todavía Al pequeñita Que me mata Por conocerlo Pero A Lucas Obviamente Y a la niña también Que es una hermosura Y que las conozco Y a Luisa Pues tu esposa Que también es un ser humano Demasiado Valioso Y que ha sido Uno de los pilares Fundamentales Para la persona Que vos sos ahora En este momento ¿Qué papel ha sido Con la familia tuya? Porque también Obviamente Como cualquier ser humano Tuviste momentos De descontrol Y de indisciplina Como cualquier persona Pero gracias a Dios Tuviste la familia Al lado Que siempre Fue tú Evaluarte Y ahora Te dan esa seguridad De poder ser Una persona Totalmente Digamos Madura Y con Muchos criterios Para afrontar la vida Sí Seba No La familia Fue fundamental Y sobre todo En esos momentos En esos momentos De descontrol También La familia Siempre Estuvo ahí Siempre la familia Estuvo ahí Apoyándome En todos los momentos Siempre Ayudándome A ser mejor persona Y a medida Que fueron pasando Los años Que fui madurando Fui Fui dándole Mucho más valor A mi familia Por eso Hoy en día Es el regalo Más grande Que tengo Conservar a mi familia Tú sabes Que es difícil Un ejemplo En el tema Del fútbol Y todo este tema Un ejemplo De la familia Por todo lo que Pero yo siempre Fue fundamental Estar con ellos Siempre Donde jugué Sobre todo Una mujer Que aguantó mucho En el buen sentido De la palabra Y unos dos hijos Que tenemos Que son Una motivación Muy grande Y una motivación Muy grande De guiarlos Por el buen camino Que no cometan Los errores Que yo cometí Pero como decíamos Ahorita No tuve Alguien presente En el día a día Como te digo Tuve muchas personas Que me apoyaron Pero No lo tuve No tuve Me vine Mi madre Que fue en Vaya Solano Mi padre murió No tuve esa persona En el día a día Hoy en día Mis hijos Me tienen en el día a día Y siempre quiero Lo mejor El mejor ejemplo Sobre todo Un ejemplo Poner Las costumbres De antes Las costumbres Que yo me levanté Tenerselas ahí Presente Presente Con muchas cosas De ahora Que también son Muy importantes Si me entienden Entonces Como un poquito De allá Y un poquito De acá Entonces soy un ejemplo De las personas Un ejemplo Que claro Cuando Como me levantaron A mi Soy un ejemplo Con ellos así Y les hablo mucho Siempre Todos los días Les estoy hablando A Lucas En la parte personal En lo futbolístico Que a Lucas Le gusta lo futbolístico No soy una persona Que estoy encima de él No Que sea profesional Que trabaje Que trabaje Trabaje lo físico Lo mental Lo futbolístico Siempre Siempre estoy ahí Guiándolo Porque yo a muchas personas Le aprendí en el futbol Un ejemplo Se lo aprendí Y se lo aprendí Lo positivo Y lo positivo Y lo positivo Entonces Esas cosas Un ejemplo Que hoy en día Que después de me retiré El futbol Me hacen ser Un mejor ser humano De tantas personas Que lo aprendí A lo largo de esos 16 años Quiero ponerlo en práctica De mis hijos Para que no se tropiece mucho ¿Sí me entiendes? Entonces De verdad que Soy un afortunado De conservar una buena familia Es el regalo más grande Que me ha quedado Después del fútbol Y bueno A la gracia del fútbol Que por medio del fútbol Pues hemos conseguido Muchas amistades Conservar muchas amistades Y nos ganamos Un pequeño espacio En la sociedad Y bueno Esperemos pues Seguir un ejemplo Desde acá Desde 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 Que me ha quedado La tensión Con charlas Con muchas cosas Para que no se tropiece mucho Y esté mucho más cerca De una empresa Ahí te me fuiste Te me fuiste Te me congelaste Ya 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 volviste Ahí ahí Esta es una Que venía Haciendo Pues con mis amigos Y me gusta Ya como También por Por gusto Y por hablar Un poquito aquí Del juego Si tuvieras que hacer Una alineación De 11 De los jugadores Con los que jugaste En tu vida O el Medellín Como quieras Cómo sería Ese equipo Ese equipo tuyo A quién pondrías A jugar No me tienes que poner A mí tranquilo Ponga Choro Es monté De un montón de cracks Que hay ¿Cómo sería En el Medellín? En el Medellín? En el Medellín? En el Medellín? Acámoslo con el Medellín Los del Medellín Sí, los del Medellín Bueno, mi arquero favorito David González David González Choto por izquierda Por derecha Ricardo Calle Centrales Puedo poner Centrales Puedo poner a Maranto Maranto Pondría alguien Que va a decir Ese man es muy raro Heriberto Belandia Pondría Heriberto Belandia Con Maranto Heriberto Como el Bena campeón El jugador Y lo conoces bien A mí Con todos Sí, campeón Sí Heriberto Castrillón Choronta Y Chorros Me encanta Me encanta Sí, Castrillón Choro Buenísimo Y más adelante Mau Molina Mau Molina Maito Mau Molina Neider Morantes Neider Neider Morantes Y arriba Pondría Acano 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 Y Acano Jorge Horacio Yo me pondría Por ahí Por ahí De 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 alternativa No, no Quiero poner Quiero poner Un equipo Real Lógico Me pondría Pero quisiera También poner Como un equipo Real ¿Sí me entiendes? Yo Sería el primer Cambio Yo sería el primer Cambio Yo sería el primer Cambio En la parte De adelante Yo sería el primer Cambio Pero quiero poner Un equipo Real Porque mira Pondría Pondría Acano Y Jorge Horacio Pondría Pondría Acano Y Jorge Horacio ¿Por qué? Te voy a decir ¿Por qué? Porque muchas veces Y pienso que Muchos están Equivocados Yo no Porque es algo Que pienso Muchos están Equivocados Y creen Que un ejemplo Que X personas Porque empezó En el Medellín Jugó una temporada Y se fue al Inter De Milán Y ganó 10 títulos Con el Inter De Milán Hay que poner En el equipo ideal Del Medellín No En el equipo ideal Del Medellín Hay que poner Por lo que tú Dices ahí Por lo que ese jugador Le dio a la institución No porque Jugó una temporada Aquí Y fue y ganó En el Real Madrid 10 títulos O fue y ganó En la Juventus 10 títulos No Estamos hablando De lo que hicieron En la institución ¿Sí me entiendes? Lo que hicieron En la institución ¿Sí me entiendes? Lo que hicieron En la institución Cano Bueno, no ganó La liga Pero Cano ganó En el Medellín Era la alegría Del Medellín Los hinchas Que iban a ver A que Cano Hiciera goles ¿Sí me entiendes? Jugador representativo Horacio Jugador representativo En el Medellín Y muchas veces Lo dejamos de lado ¿Sí me entiendes? Sebas Neyder Morantes Para mí Es un Insignia En el Medellín Mau Molina Es un insignia En el Medellín Castrillón Tiene dos títulos Como titular En el Medellín Choronda Restrepo Ni se diga ¿Sí me entiendes? Ricardo Calle Ricardo Calle Es un insignia En el Medellín Roberto Carlos Es un insignia En el Medellín Es que ídolo Es un conjunto De muchas cosas Yo no me considero Ídolo al Medellín Me considero Un jugador Representativo En la historia Del Medellín Representativo Pero no Como un ejemplo ¿Cómo lo miran? Sí me entiendes Yo lo Yo lo miro así Lo que el jugador Hizo en la institución No que se fue al Porto Y hizo 100 goles En el Porto No Yo a Jackson Lo admiro Por lo que hizo Un ejemplo En el Medellín En la última temporada Pero Jackson En el Medellín Estuvo 10 años Y fue disfrutar uno ¿Sí me entiendes? Fue disfrutar uno Dos años Pero el resto En cambio De jugadores Que siempre tuvieron Una continuidad Como Roberto Carlos Como Ricardo Calle ¿Sí me entiendes? Y que estuvieron Mucho tiempo En el club También porque Cuadrado También es un jugador Que obviamente Marcó una historia En el club colombiano Pero quizás estuvo Menos tiempo Acá en Medellín Menos tiempo En el Medellín Estuvo Si no estoy mal Seis meses Un año Pero no Es un jugador Representativo A nivel nacional Pero a nivel De la institución Del Medellín No ¿Sí me entiendes? Hay jugadores Muy representativos El mismo Pelú Yo en el banco Pondría alguno El mismo Peluzapera Algunos Que por ahí No lo mencionamos Mucho Pero te estoy Dando un equipo Más o menos Que duraron Mucho tiempo En la institución Jugadores Que ganaron Títulos En la institución Cano no ganó Un título Pero Cano Es un jugador Representativo En el Medellín Un ídolo En el Medellín Porque la gente Caucho vive Ir a ver Jugar a Cano Hizo mucho En el Medellín Ganó Si no estoy mal Cinco o seis Títulos De goles Seis botines De oro Si no estoy mal Cinco o seis botines De oro Entonces un ejemplo Hay que mirar eso Porque un ejemplo Vuelvo y reitero Y no quiero ser Repetitivo Hay que mirar Lo que se hizo En la institución No que después Se fue al Madrid Ganó 10 títulos En el Madrid Entonces lo meten En el equipo Yal de Medellín No No es así Es diferente Yo lo miro así Ha sido un inmenso placer Aquí nos divertimos Nos pasó más de una hora Hablando de la vida De tu vida De lo que sos De todo lo que te admiramos De mi parte La admiración El cariño que te tengo Como amigo A tu familia Y bueno Sé que Que nos vamos a seguir Viendo mucho Y que vamos a compartir De aquí en adelante Porque tenemos una amistad Muy bonita Y bueno Y que tenemos un montón De recuerdos Y un montón de cosas Que nos unen Y que nos han formado Y obviamente En este espacio Donde fue la clase De nosotros La segunda casa Que es el Medellín Y que obviamente Tenemos también Un montón de cosas Para entregarles A la gente Que hay información Para la gente Para los hinchas Que tenemos ese sentido De pertenencia Y que tenemos el equipo Y que lo queremos Ver siempre en lo más alto Te mando un abrazo Y bueno Muchas gracias Por haber venido acá A conversar conmigo No No Para mí Es un placer Que estuvimos conversando Cosas que hay Mucha historia Hay mucha historia No Aquí nos quedamos Todo el resto De la tarde Y toda la noche Pero bueno Lo más importante Que queda Y yo le digo a todos Sobre todo a los chicos Que están empezando El fútbol El personaje pasa Lo que queda Es la persona Y eso es lo que Te abre las puertas En otros aspectos De la vida Si yo no hubiese tenido Claro eso No me hubiera retirado A los 34 años Pero ya sabía Que era suficiente Y que ya venía Algo importante En nuestra vida Donde con lo que hicimos En nuestros 16 años Podemos ser ejemplos De muchas personas Y podemos Ayudar a crecer A muchas personas Y que Y que no se tropiecen Tanto en la vida Todos vamos a tener Tropiezo Pero tratar de que Las personas Y no solo en el fútbol En otros ámbitos De la vida No se tropiecen tanto Eso es lo que Acá Un ejemplo a seguir Y bueno Aquí seguimos Un abrazo